Para salir de un apuro Yo hago un verso en dos por tres Como el que está en los cafés Cogiendo verde y maduro Pero quiero estar seguro Cuando llega esa ocasión Y llevo la precaución No salirme de la raya Yo sé que de cualquier malla A veces sale un ratón Y los errores no se ven Si es cosa de pasar rato Pero en serio siempre trato Que el verso me quede bien No quiero dar un desdén Por esa misma razón Porque hay quien preste atención Y saben cuando uno falla Y yo sé que de cualquier malla A veces sale un ratón Y si cantara por error Un verso sin fundamento De vergüenza y sentimiento Me iba de Nueva York Porque me daría dolor Llegar a esa situación Y al no dar explicación Voy a perder la batalla Y yo sé que de cualquier malla A veces sale un ratón Mi verso no es a lo loco Lleva el compás de un horario Pregúntale a Germán Rosario Que no es ningún pellizco ñoco Y en mi cantar no provoco Porque esa no es mi intención Y doy rectificación Por cualquier duda que haya Yo sé que de cualquier malla A veces sale un ratón Que no es el único que hay Y yo sé que de cualquier malla Y yo sé que de cualquier malla No es el único que hay Que no es el único que hay Y yo sé que de cualquier malla